La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 3603 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior El 64-08 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de ese sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuentran todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 0 97-10 Es el número ganador del sorteo de hoy 26 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde el Guamo En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche